De este lado de la frontera, los indocumentados en Arizona ya no pueden ni salir a la calle porque en cualquier momento pueden ser detenidos por la policía y también inmigración. Hoy la comunidad inmigrante alza su voz de protesta. Vamos a enlazarnos con Renato Ábalos y la última información. Renato, adelante. Te escuchamos, platícanos. Así es, socorro, temor en unos y coraje en otros. Es lo que está causando desde el primer día la entrada en vigor de la cláusula más polémica de la ley Arizona. He aquí el reporte. La comunidad latina y grupos proinmigrantes ya muestran su preocupación ante la posibilidad de que la sección 2B, también conocida como Enseñame tus papeles de la ley SB 1070 y que autoriza a las policías del estado a mandar gente para deportación, genere más dolor y separación de familias. Quiero dar este mensaje a todos esos padres, a toda la comunidad que se unan, porque nosotros como padres podemos darle a Obama todo nuestro dolor y decirle que como padres tenemos que pelear para estar junto con nuestros hijos. Un grupo de inconformes protestaron frente a las oficinas generales del Servicio de Inmigración en Phoenix con la consigna Sin Papeles y Sin Miedo, que busca concientizar y hacer público su sentir ante lo que consideran una ley que no merece ser respetada. Estoy aquí apoyando a mi gente, apoyando a mi gente y estoy luchando por quedarme aquí también. Miguel Guerra, a pesar de enfrentar un proceso de deportación, busca como cada vez más latinos en Arizona formar parte de grupos de resistencia ante lo que se ve venir con la entrada en vigor de esta nueva regla y mandar un mensaje al presidente Barack Obama. Él es la única persona que puede parar todo esto. Él es la única persona que solamente con decir que pare todas las deportaciones lo pueden hacer. Ya diferentes grupos de derechos civiles han formado un centro de llamadas para recibir y pelear casos de abusos de policías que usen perfil racial en sus detenciones. Desde Phoenix, Arizona, regreso contigo, Socorro, a los estudios.